Hachas barbudas, hachas segur, hachas de mano, lanzas de fresno, lanzas de acometida, flechas de todos los calibres, arcos largos provenientes de la madera del tejo, arcos cuya leyenda era increíble, decían que eran arcos tensados con cabellos de mujer, de esa manera el vikingo siempre acertaba. Magníficos guerreros, grandes iconos de la edad media europea. Durante más de tres siglos, los dracas, los barcos del dragón, las naves características de los vikingos surcaron los mares, para asombro y terror de todos los que les sufrieron. Durante trescientos años, los vikingos exploraron, invadieron, asaltaron, rapiñaron. Eran los más temidos. Guerreros imbatibles. La fuerza del vikingo llegaba desde el Valhalla, desde Odín, dios de dioses, padre de todos ellos. El máximo honor para un vikingo era morir en el campo de batalla. Por entonces, en los siglos IX o X, la esperanza media para un escandinavo, la esperanza media de vida, no pasaba de los 50 años. Y ninguno de ellos, creedme, ninguno de ellos, ansiaba morir de viejo a los 50 años, por culpa de la artrosis o por el reuma. El mayor honor para un vikingo era morir en el campo de batalla, después de haber matado a más de 20 enemigos. Morir empuñando su espada. Espada en cuyo filo quedaba labrada la palabra mágica, la palabra clásica. Tyr, dios de la guerra. Odín, dios de dioses. Entonces, y sólo entonces, llegaban las valquirias, las doncellas del Valhalla, para llevarse al guerrero vikingo. Llevárselo al Valhalla y esperar el Ragnarok, el día del juicio final, porque los vikingos eran extraños y pesimistas. Su religión, así se lo decía. Luchar, combatir hasta el final. Saber que al final morirían. Pero lo único, lo único que les quedaba, era morir con honor. Vikingos. Los hombres del fiordo, provenientes del fiordo. Sus dracas con la madera del roble. Los remos del vino. Barcos perfectamente marineros y maniobrables. Barcos que podían remontar sin ningún problema cualquier desembocadura, cualquier vía fluvial. 26 pares de remos, 35 pares de remos, hasta 100 pares de remos. Cada vez que se veía el velamen de un dracar, y en ese velamen aparecía el cuervo, la población afectada sabía que su final había llegado. En principio, fue una mini glaciación. El millón de vikingos y el millón de escandinavos que moraban en los territorios del norte, tuvieron que saltar de sus tierras ancestrales, buscando cálidas tierras, buscando mejores tesoros. Aquel millón de escandinavos dieron mucho que hablar. Y sobre ellos, las leyendas, las sagas, los rituales ancestrales, las viejas historias. Junto a ellos, linajes especiales, sumamente especiales. Los vikingos combatían acérrimamente, pero entre los vikingos destacaban los verseks. Los verseks eran de un linaje tremendamente peculiar. Contaban las sagas nórdicas que los verseks habían sido creados por el mismísimo Odín. Los vikingos creían en la licantropía. Creían que existían hombres bestia, híbridos entre animal y humano. Creían en los hombres lobo, en los hombres oso. De hecho, verseks más nos viene a significar piel de lobo. Los verseks eran nerviosos, entusiastas en el combate. Luchaban con frenesí inusitado. Cuentan de ellos que no soportaban la visión del enemigo, que cada vez que ante ellos se plantaba un enemigo, saltaban, desafiaban las vanguardias de sus propios compañeros y saltaban rumbo al combate, rumbo hacia la desesperación. Mordisqueaban sus escudos, esos escudos ovalados, redondos, con colores como el rojo y el negro. Mordisqueaban los escudos. Si no encontraban el combate en el primer minuto, incluso llegaban a agredir a sus propios compañeros. Sus propios compañeros les tenían miedo. Sí, sin duda los verseks eran especiales. Eran los hombres lobo entre los vikingos. En Puñaman, el hacha segur como nadie, ese hacha de media luna, tan característica del mundo vikingo. Y luchaban como si estuvieran posesos. La guerra de los vikingos. ¿Cómo luchaban los vikingos? ¿Cómo guerreaban los vikingos? Imaginad la situación. Busquemos un contingente vikingo, bien puede ser danés, noruego o sueco. Llegan a tierras de Nortumbria, llegan a tierras de Gran Bretaña. Ha llegado un grupo de ellos, unas 50 naves. Pueden ser unos 500 o 600 hombres. Están dispuestos a rapiñar un poblado, un poblado británico. Los britanos intentan repeler la agresión. El ejército local se sitúa frente a la formación vikinga. Se sabe que son ellos porque han utilizado su clásica formación de escudos cerrados. Una larga y abigarrada fila. Los escudos ante el ejército britano. Escudos al frente y cubriendo el cielo por las flechas. Los vikingos avanzan. El ruido es ensordecedor. Golpean con sus espadas, con sus pesadas espadas, con sus hachas. Golpean los escudos. Y van avanzando. Los britanos utilizan todo lo que tienen contra los vikingos. Y lanzan la primera andanada de flechas. Los vikingos resisten y siguen avanzando. Parecen inmutables. Parecen auténticas máquinas guerreras. No les afectan las flechas. Han caído algunos. Han caído muchos. Pero como si no hubiese pasado nada. Siguen avanzando. Los britanos empiezan a mirar con temor. En las filas posteriores vikingas, se percibe un movimiento. Los vikingos están preparando para lanzar su asalto final. Y entre esos vikingos, los Bershek. La tropa de élite. Se despojan de sus cascos. Se quitan las armaduras. Tan solo tienen sus hachas de mano o sus espadas. Los Bershek van a ser los primeros en entrar en combate. Se preparan en la retaguardia vikinga. Y cuando perciben que ha llegado el momento, se lanzan furiosos, rugiendo como uno solo al combate. Saltan sobre sus propios compañeros. Estos han utilizado los escudos como si fueran una escala. Los Bershek han pegado saltos como si fueran lobos. Y se lanzan sobre los britanos. Los britanos intentan defenderse. Asestan durísimos golpes. Pero los Bershek es como si no sufrieran ningún daño. Como si no sufrieran ningún mal. Son almas del infierno. Auténticamente poseídos por la febril actividad de la lucha. Una vez más, los vikingos lo han vuelto a conseguir. Los britanos huyen desmoralizados. El poblado queda sin protección. A merced de las tropas vikingas. Y los Bershek son los primeros en entrar en el poblado. Quemando, violando, rapiñando. Un auténtico horror. Un auténtico infierno. Muchos Bershek han muerto en el combate. Otros se encuentran en medio de convulsiones en el suelo. Echan espuma por la boca. ¿Qué les está pasando? ¿Acaso han recibido la conexión celestial? ¿Acaso están recibiendo un mensaje de Orin? ¿Acaso los muertos están recibiendo la visita de las Valkirias? Ha sido una lucha atroz, una lucha a muerte. Sobre el terreno, cientos de víctimas, cientos de cadáveres. Los vikingos, con el tesoro, con el botín capturado, regresan a sus dracar y vuelven a Noruega. Un combate característico, un combate clásico entre vikingos y britanos. Pero esos mismos vikingos van a ser interceptados en las costas de Noruega. Un rey local, desafecto y enemigo, acérrimo del rey que ha realizado la invasión en Britania. Quiere capturar el botín, el botín de los vikingos, de sus hermanos o presuntamente hermanos vikingos. Ha salido con 50 dracar al encuentro de los que llegan. Los vikingos peleaban con mucha frecuencia entre ellos. Luchaban por el botín, por lo que habían conseguido. Se va a producir otro gran combate. En esta ocasión, entre vikingos. Guerra fratricida. Los dracar, de uno y otro bando, se divisan. Y no, no rehusan el combate. Los dracar avanzan. Se van a enfrentar. En los dracar llevan proyectiles pétreos. Los vikingos eran grandes, eran grandes tiradores de bolas, pétreas, de piedras. Y se preparan para lo inevitable. Al poco, las dos grandes masas de madera chocan, chocan inevitablemente. Es el exterminio. Es la supervivencia. Solo un bando saldrá independe. Solo un bando saldrá con la victoria. Al poco, decenas de dracar chocan entre sí. Se crean inmensas plataformas de madera. Vikingos de uno y otro bando, pasan de un dracar a otro. Luchan hasta el exterminio. Luchan hasta el fin. Los Berserk, por supuesto, han sido los primeros en entrar en combate una vez más. Alguno de ellos ha muerto ahogado. Solo la visión del enemigo le hace perder la noción del tiempo. Le hace pensar que no hay mar entre un dracar y otro. Que simplemente tierra y salta como poseso y se ahoga porque no sabe nadar. El Berserk, una vez más, luchando en vanguardia. Ha habido suerte. La banda que ha rapeñado Britania se ha hecho con la victoria. Decenas de vikingos enemigos han muerto. Y muchos dracar han sido capturados. El botín es doble. Los noruegos llegan a su aldea, llegan a su pueblo, con los dracar capturados al pueblo rival y con el tesoro de Britania. Ha sido una buena campaña, una muy buena campaña. Así era la vida del vikingo. Los Berserk, posteriores estudios científicos, demostraron que los Berserk no eran elegidos de los dioses, no eran elegidos de Odín. Simplemente eran linajes cuya genética había desarrollado formas de paranoia, formas de epilepsia, y se les consideraba bravos guerreros, pero simplemente eran pobres enfermos. Cuando los vikingos se aferraron, cuando los vikingos agarraron la fe católica, la fe cristiana, los Berserk fueron denostados, fueron devueltos a los bosques. Muchos de ellos acabaron aislados en el bosque, o, bueno, montando juergas y broncas en las tabernas de Islandia, de Irlanda, de Noruega, los Berserk fueron olvidados por la historia. Aquellos piel de lobo, la licantropía, esa creencia tan arraigada entre las culturas vikingas, entre las culturas nórdicas, cobró sentido, cobró forma humana en esos Berserk, en esos guerreros de élite. A los reyes vikingos, les gustaba muchísimo tener una guardia personal de Berserk. Unos doce solían tener, era como una especie de lujo, una especie de tropa de élite que siempre acompañaban a estos reyes. Eran los más fieros, desde luego. En una de las sagas nórdicas encontramos como un Berserk fue capaz de engendrar doce hijos varones. Por supuesto, los doce eran Berserk. El mito del hombre lobo, una vez más, en los bosques nórdicos. La guerra fanática de los vikingos, buscando permanentemente el Valhalla, el gran panteón de los dioses, el gran lugar santo para ellos, buscando ese Ragnarok el día del juicio final. Pero también hubo hermandades o embriones de hermandades militares que fueron efectivamente de lo primerito que hubo en la Edad Media Europea. Eran los yun viking. Los yun viking eran una sociedad guerrera, una sociedad militar. Estos renegaban de cualquier autoridad partida por un rey. Cuando llegaba la primavera, iban de vikingos, porque así se lo decían entre ellos, vámonos de vikingos, y de vikingos es ir de rapiña, de exploración. Cuando llegaba la primavera, muchos se apuntaban a estas hermandades yun viking. Los yun viking se acuartelaban y vivían solos, sin mujeres ni hijos, sin mujeres ni niños. Además, solo permitían el alistamiento en sus filas entre los 18 y los 50 años. El yun viking creaba auténticos pactos de sangre, alianza entre hermanos. El yun viking solo se fiaba de otro yun viking. Se alquilaban, sí, eran tropas mercenarias, eran soldados mercenarios, pero desconfiaban de aquellos que les pagaban. Tan solo se fiaban de su compañero, de aquel que podría dar su vida por él, en el momento crucial de la batalla. El yun viking tenía prohibido hacer prisioneros. Si alguien se rendía ante yun viking, lo más seguro es que recibiera la muerte. El yun viking no abandonaba jamás su cuartel, su campamento. En ocasiones recibía el permiso para visitar a la familia, pero era un permiso de tan solo tres días. El adiestramiento era tremendamente exigente. Solo podían ser yun viking aquellos que lo acreditaban, aquellos que lo merecían, los mejores, los más eficaces, los más mortíferos, los que eran capaces de matar sin preguntar. Los yun viking se utilizaron con mucha frecuencia en los campos de batalla europeos. Alcanzaron su punto álgido allá por el siglo X. Y desde luego no es que participaran en batallas determinantes, porque normalmente los que alquilaban la tropa yun viking pues eran reyes muy enflaquecidos o con un ejército muy mermado. Pero así, por ejemplo, tenemos constancia de que los yun viking, los vikingos, fueron alquilados como mercenarios, por ejemplo, en la península ibérica. Muchos magnates gallegos alquilaron yun viking, alquilaron tropas mercenarias vikingas para combatir a los musulmanes. Datos curiosos de la historia. Los terroríficos Trakar, los musulmanes, llamaron a los vikingos mayus, los bárbaros. Y lucharon. Hubo una batalla entre musulmanes y vikingos. Se celebró cerca de Sevilla, en Tablada. Ganaron los musulmanes. Los momentos épicos de la historia. Sus grandes guerreros, sus grandes hazañas. Hermandades militares como los yun viking. Soldados auténticamente poseídos por el infierno, como los verse. Y en el fondo, un Trakar, cuyo velamen se ve el cuervo, el cuervo de Odín, el mensajero de los dioses. Durante más de 300 años, los vikingos asolaron, desolaron e impresionaron a la Europa Occidental y aún más allá. Y por cierto, ya comentamos en anteriores pasajes de la historia, los vikingos no utilizaban cuernos en sus cascos. Eran cónicos de metal o de cuero endurecido, pero jamás, jamás utilizaron cuernos. Sí que es cierto que algún jefe en ocasiones utilizó un casco con cuernos, pero simplemente para alguna ceremonia, ritual, para algún día de fiesta. Los cuernos eran simples vasos en los que echaban vino o cerveza o hidromiel y se lo debían tan tranquilamente, pero nunca, nunca utilizaron los cuernos en combate. Los célebres guerreros vikingos y se mezcla de hombre lobo y soldado, el Bershek. Simplemente un paranoico con brotes epilépticos y que acabo siendo olvidado por la historia y aplastado por la religión. Vikingos oyen nuestros pasajes de la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!